¿Cuántos momentos más la falta de nueve metros? Que la gente usted ya no pide la noticia. Que la gente usted ya no pide la noticia. Que la gente usted ya no pide la noticia. No, nosotros no vamos a hacer. Yo tengo que esperar ahí unos años, como el cero, o el ojo, o lo que sea. Pero nosotros no tengo nada más. En este caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que ya no pide la noticia en un lugar donde se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuatro, do charity. ¿Por qué? Gracias por ver el video.